Ante la Corte Constitucional, senadores demandan sobre tasas de energía para financiar a Electricaribe. Senadores insisten en regular protestas sociales frente al vandalismo en que terminan las marchas. Facilitarán el acceso de personas con discapacidad visual a miles de libros sin el sistema Braille. Se acaba la tramitología a la hora de convalidar títulos de profesionales en el exterior. ¿A quiénes elegimos este 27 de octubre? ¿Qué importante es el voto? Especial de elecciones en Senado Noticias. ¿Cómo saber en qué puesto y mesa de votación debe votar? Aquí les contamos. Elegir a conciencia en las regiones es el llamado de los senadores. Buenas noches y mucha atención fue erradicada ante la Corte Constitucional una demanda por la sobretasa a la energía para financiar a Electricaribe. Senadores del Polo Democrático afirman que se debe anular el artículo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo porque los colombianos no tienen por qué pagar la corrupción de las empresas privadas. A través de una demanda ante la Corte Constitucional buscan tumbar el cobro que hoy se viene realizando a los estratos 4, 5 y 6 en el Servicio de Energía luego de la aprobación del artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo que estableció el pago de 4 pesos por kilovatio en consumo en el Servicio de Energía para financiar a Electricaribe. Es absolutamente injusto y arbitrario que sean los ciudadanos colombianos los responsables de la corrupción en el sector eléctrico en la costa. Electricaribe se llevó del país más de 4 billones de pesos. Para los senadores demandantes es ilógico e incoherente que todos los colombianos tengan que pagar por la negligencia e ineficacia de Electricaribe. No pueden entonces cargarle esa irresponsabilidad, esa corrupción a todos los colombianos cuando esto fue un problema absolutamente del Estado colombiano que consintió, que permitió y que fue absolutamente incompetente a la hora de exigirle a Electricaribe el cumplimiento de sus obligaciones contractuales en una concesión que duró más de 15 años en su poder. Asimismo advirtieron que esto va en contra de la Constitución. Esto es abiertamente inconstitucional. Ellos tienen que saber que es ilegal. Entonces, ¿cuál es la marrulla que yo pienso que están cometiendo? Que es, se pone en vigencia, se empieza a cobrar y mientras se cae en la corte van cobrando y nos van sacando a los colombianos esa plata que es muy grande del bolsillo. Senadores esperan que la demanda avance de forma positiva por el bienestar de la clase media del país. Las recientes marchas que terminaron en vandalismo de nuevo abrieron el debate sobre la reglamentación de la protesta. Varios senadores creen que el derecho constitucional a la protesta no puede vulnerar derechos de quienes no participan en las manifestaciones. Son estas imágenes las que llevaron a los líderes políticos del país a pensar hasta dónde van los derechos de las personas que protestan. Son muchos los interrogantes. Los derechos de quienes no protestan, ¿dónde quedan? ¿O se puede interrumpir el transporte público? ¿Bloquear vías sin permiso? Las preguntas es dónde quedan los derechos de los que no están inmersos en estos inconformismos y se dirigen a trabajar, a estudiar o incluso de urgencias a citas médicas y terminan siendo víctimas de bloqueos y como en días atrás víctimas de hechos violentos. Por eso el senador Juan Diego Gómez lidera un proyecto de ley estatutaria para regular la protesta social que garantice la protesta y que proteja los derechos de los demás ciudadanos. Se trata de una ley estatutaria que garantice esos derechos y que defina claramente en qué momentos ese ejercicio del derecho se puede convertir en un abuso del derecho, en una violación de derechos de otros ciudadanos manifestantes o no y en la obstaculización para la prestación de un servicio público esencial. Otras bancadas aseguran que esto no es posible, evidenciando posiciones encontradas frente a esta iniciativa. Debemos respetar un derecho democrático que existe en todo el mundo, que es el legítimo derecho a la protesta social. Ahora, por supuesto que esa protesta tiene que ser pacífica. La iniciativa del senador conservador sería apoyada por el gobierno nacional. Yo creo que hay unas personas que han llevado la protesta a las vías de hecho y esas personas deben ser judicializadas. No hay derecho que se escondan detrás de una capucha de una máscara. El proyecto será radicado la próxima semana. Otra iniciativa ya hace curso en la Cámara de Representantes que está orientada a castigar con penas de cuatro a ocho años de cárcel a quienes vandalicen las expresiones ciudadanas o protestas. No cesan las denuncias por la mala atención en los servicios de salud. Bogotá es la ciudad en donde más casos de tratamientos especializados son desatendidos y donde más tutela se interpone. Diego Hernández es un joven bogotano de 18 años a quien la falta de atención de la EPS Cruz Blanca y la negación de la autorización de una cirugía para quitar una catarata y cambiar el cristalino de su ojo le puso en riesgo su visión. Fui a un centro médico, el Hospital San José. No me quisieron atender. Me atendieron, me dijeron que estaba bien y que me fuera por otro lugar. Evidentemente no estaba bien. Ese mismo día tuve un carrusel por todos los hospitales. Fui al Santa Clara, al Hospital Policlínico de Olaya, al San Rafael, a los más cercanos y ninguno me quiso atender. Casos como el de este joven conllevan a que los ciudadanos interpongan tutelas. En Bogotá el ranking de las EPS más entuteladas son Capital Salud Famisanar Nueva EPS Medimas Cruz Blanca A estas situaciones que viven los pacientes se suma el cierre de varios centros de salud en Bogotá. El déficit de 4.000 camas y la disminución en 70% de los programas de promoción y prevención que llegan a las comunidades. No puede ser que cierren el cambio de Tunjuelito, los de Suba, los de Ciudad Bolívar, los de Venecia. Acabamos de saber que hay una cantidad de instituciones que las han cerrado y están abandonadas sus inmuebles. Pero además las máquinas que había adentro prácticamente las han desaparecido. Ante estas denuncias autoridades distritales señalaron que esto se presenta por el cambio de modelo de atención implementado en Bogotá. La oferta es la misma y se ha ampliado un poco, o sea, es concentrado a través de los centros de atención prioritaria en salud. Frente a las continuas denuncias de los usuarios de los servicios de salud desde el Senado, se seguirá evaluando la atención de los pacientes a través de audiencias públicas que se realizarán a nivel nacional. Las personas con discapacidad visual podrán volver a leer. Esa es la idea de un proyecto de ley que busca facilitar el acceso al conocimiento a un millón doscientos mil invidentes. La Odisea cuenta las aventuras de Ulises, uno de los héroes saqueos que participaron en la conquista de Troya. Obras como la Odisea hacen parte de la baja cifra del 2% de obras adaptadas a personas con discapacidad visual. Sergio Alejandro González es licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Tiene una discapacidad visual de nacimiento. Le ha gustado ahondar en el conocimiento, pero ha tenido dificultades ya que hoy la población ciega tiene restringido el acceso a muchos libros. Es un poco frustrante, la verdad es un poco frustrante porque pues como lo había explicado anteriormente, quiero leer el libro o quiero leer un texto que me hayan nombrado, que me parece interesante, pero que por derechos de autor pues no está adaptado. Hoy en Colombia hay más de un millón doscientos mil personas ciegas con discapacidad visual. Muchas de ellas añoran poder tener un mejor acceso a textos académicos y obras literarias. Nos vemos supeditados o a que nos lean, o sea, contarle a alguien que tenga la paciencia y se sienta a leernos, de pedir libros o escanear libros, a que nosotros las personas ciegas tengamos acceso a todo el universo de libros sin pagar derechos patrimoniales de autor y que la adaptación, bien sea en braille, bien sea grabada o bien sea en digital. En el Senado avanza la aprobación de un proyecto de ley que acabaría con esta restricción. Al ser aprobado el Tratado de Marrakech, se facilitaría el acceso a las personas ciegas a todas las obras publicadas. Las personas en situación de discapacidad visual van a tener una oportunidad muy grande y es que los textos literarios puedan ser convertidos en método braille y esto les va a dar posibilidad de poder trascender, de poder acercarse a todo, la información, a comunicarse en el mundo. En los próximos días esta iniciativa de inclusión social será debatida en la plenaria del Senado. Una iniciativa del partido Mira busca eliminar la tramitología en la aprobación de títulos profesionales en el exterior que últimamente se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Convalidar en Colombia es que el Ministerio de Educación del país avale el título profesional obtenido en el extranjero. Según el Ministerio de Educación, cada año en Colombia se solicita la convalidación en promedio de más de 6.600 títulos obtenidos en el exterior. Pero no todo es color de rosa. Una vez obtenido este logro profesional, comienza para muchos el drama. Al llegar a Colombia, inicié los trámites de convalidación, solicitaron unos documentos complementarios, los cuales suministré y arbitrariamente el Ministerio de Educación consideró que había inconsistencia en los documentos y sin pedirme explicación ni generar descargos, solicitó la compulsa de copias a la Fiscalía por falsedad de documentos. Ya he pasado cuatro derechos de petición, un subsidio de apelación y no he tenido respuesta satisfactoria hasta el momento. El tema de la salud es quizá el más complicado, pues muchos hacen cursos que hacen pasar como especializaciones, pero otros, los médicos que traen subespecializaciones que no existen en Colombia, terminan como cerebros fugados ante la demora y las trabas en estos trámites para que su título tenga validez en el país. Esos derechos fundamentales y en efecto que se trata de un procedimiento administrativo, hacen que el competente para regular el trámite de la convalidación sea el legislador a través de los representantes del pueblo. Para alivianar estos inconvenientes, el partido Mira adelantó con el Ministerio de Educación una resolución que en parte solucionaría estas demoras y contribuiría a frenar la fuga de cerebros que se van del país ante la demora de estos trámites. El tiempo también de la acreditación o de la regularización de sus títulos aquí en el país, pues antes era prácticamente interminable, algunas personas tenían que tutelar, otras personas esperaban hasta año, año y medio para poder tener una respuesta al Ministerio. Con esta resolución va a ser pronto, entre dos y cuatro meses, el Ministerio está obligado a una respuesta oficial a las personas que quieran esa convalidación de títulos. En el Senado de la República estructuran un proyecto de ley que busca que estas convalidaciones no sean traumáticas y solo sea un trámite rápido y de rutina, creando el registro de instituciones certificadas para que los graduandos no tengan que perder tiempo esperando que su título sea reconocido. La Comisión Sexta del Senado tramita un proyecto de ley para unificar el régimen sancionatorio en el transporte terrestre. La idea es que las multas impuestas en municipios sean iguales a las de las ciudades capitales. Regular y unificar las multas de transporte en el país es el objetivo de un proyecto de ley presentado por la bancada de senadores del Partido Cambio Radical, a través del cual se busca crear el régimen sancionatorio integral para el transporte y fijar las multas que corresponderán a cada infracción, las cuales tendrán una única tarifa en el territorio nacional. Lo que ocurre es que en cada municipio, en cada departamento, regulan o colocan multas por infracciones a los transportadores según los decretos de los alcaldes o de los gobernadores y lo que nosotros buscamos a través de este proyecto de ley es una regulación. Actualmente el Estatuto Nacional de Transporte establece rangos muy amplios a la hora de sancionar, lo que permite que exista un alto peligro de subjetividad en el momento de aplicar la sanción. Las multas por infracciones a las normas de transporte pueden ir de 1 a 2 mil salarios mínimos y en modalidades como el transporte terrestre de 1 a 700 salarios mínimos. Eso marca un nivel de discrecionalidad demasiado alto. Si un conductor comete la infracción, cambio de recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de transporte público de pasajeros, esa multa puede costar a nivel urbano entre 5 y 25 salarios mínimos, pero a nivel intermunicipal puede costar hasta 100 salarios. ¿Cómo va a ser posible que un parte que nos saquen aquí en Bogotá tenga una diferencia de cobro en Cota, en Cajicá o en cualquier otro departamento de Colombia? De ser aprobado este proyecto, la Superintendencia de Transporte será la entidad encargada de su vigilancia y cumplimiento. Esta semana fue erradicado un proyecto de ley que busca eliminar los intereses de mora a los pagos realizados en horario extendido o en días noables. Son diferentes las quejas que se presentan por parte de deudores de algunas entidades financieras, quienes en diferentes oportunidades han tenido que pagar intereses de mora, según ellos injustificados. Me cobran intereses por el pago hecho extemporáneo, digamoslo así. Y eso no es válido. Una manera muy abusiva de aprovecharse del ciudadano que no tiene manera de defenderse ante las entidades financieras. La queja radica en que pagos que se hacen a través de establecimientos bancarios en la fecha límite de la cuota, pero en jornada adicional o en días no hábiles, estarían causando mora al deudor de la obligación. Se suponen los horarios extendidos para las personas que no tienen el tiempo para ir y cancelar en los horarios normales. Pues uno tiene el tiempo ya en la tarde, ellos ponen un horario supuestamente para que uno pague en ese horario y le cobren más. No debería ser así, ¿para qué ponen un horario extendido entonces? Ante las continuas quejas, desde el Senado se radica un proyecto de ley que busca acabar con estas prácticas financieras. No le cobraría interés en moratorio a las personas que paguen en horario extendido y si hay o no lunes festivo en nuestro país. Entonces, ¿con esto qué buscamos? Que se alivie el bolsillo de los colombianos que en gran mayoría acuden a hacer sus pagos con mucho esfuerzo. La iniciativa establece que la superintendencia financiera haga inspección, vigilancia y control a esta práctica. El número de esta semana son los 36.602.752 colombianos habilitados en el censo electoral para elegir por cuatro años a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles este domingo 27 de octubre. Así es, y comenzó la cuenta regresiva para elegir mandatarios regionales. Este domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estarán abiertas 107.916 mesas de votación en todo el país. Marcela, y es que en total se inscribieron 117.822 personas para 20.428 cargos. Se elegirán 32 gobernadores, 1.101 alcaldes, 12.063 concejales, 418 diputados y 6.814 ediles. Los gobernadores y alcaldes tienen como obligación regir administrativamente los destinos de su departamento y municipio. Son gestores y promotores del desarrollo integral de su territorio. Los colombianos deberán elegir 32 gobernadores y 1.101 alcaldes. La gerencia de lo público, porque el presidente de la República no puede intervenir en todos los elementos que requiere el ciudadano, por ejemplo, el agua potable, por ejemplo, la educación, por ejemplo, las vías, por ejemplo, la tecnología y la comunicación, pero en cambio el gobernador y en cambio el alcalde están directamente involucrados en la atención de esas grandes necesidades de la comunidad. Los diputados en Colombia son elegidos para formar la Asamblea Departamental, corporación pública que elegida en el departamento por medio de normas llamadas ordenanzas. 418 diputados serán elegidos. Es el control de debate, el debate de control político al gobernador de turno, es la manera de que el presupuesto del departamento sea correctamente distribuido y es la manera también como se garantiza que un departamento pueda progresar y se pueda desarrollar cuando se elige un correcto diputado. Serán elegidos además 12.063 concejales quienes tendrán dos tareas principales, hacer control político y aprobar o no proyectos de acuerdo que presente la administración en cabeza del alcalde. Es ni más ni menos que la figura que cumple el control político a los funcionarios que están en la rama ejecutiva en el poder local, al alcalde, a su grupo de trabajo, a los funcionarios que ocupan las distintas secretarías que velan por la manera en cómo se ejecuta el presupuesto. También este 27 de octubre serán elegidos 6.814 ediles quienes conformarán las juntas administradora locales. Los ediles tienen como función estar al lado de los asuntos que más le preocupan a los habitantes de sus barrios. A ellos no se les entrega presupuesto, pero pueden presentar proyectos que beneficien a sus comunidades. Bueno, y tenga en cuenta cómo se debe marcar cada tarjeta electoral para que su voto sea válido. Si el tarjetón presenta más de una marca, tachaduras o rayones, será anulado. En primer lugar, el ingreso a la urna es individual. No se permiten acompañantes, a menos que sea una persona en condición de discapacidad o adulto mayor. Debe presentar su cédula actualizada. Otros documentos como pasaporte o contraseña no son aceptados. Los tarjetones para consejo, asamblea y JAL, en el caso de listas abiertas o voto preferente, se deben marcar con una X en el logo del partido y el número del candidato o candidata de su elección. El voto también es válido si solo se marca el número. Para listas cerradas, solo debe marcar la casilla del logo del partido de su elección. Para el caso de los tarjetones para alcaldías y gobernaciones, se debe marcar una sola vez en la casilla del candidato o candidata de su preferencia. Cualquier voto será invalidado si el tarjetón presenta más de una marca, tachaduras o rayones. Las personas con limitación visual pueden pedir tarjetas electorales en sistema braille. en manos de nosotros los jóvenes está el futuro de nuestro país. Por eso es crucial salir a votar este domingo. Cerca de 12 millones de jóvenes podrán participar de las elecciones del próximo 27 de octubre, pero según lo reveló un estudio realizado por el viceministerio del interior, solo 4 de cada 10 jóvenes votan en Colombia, lo que representa un extensionismo del 60%. El país del futuro está en manos de los jóvenes y es a ellos a quien más debe interesar. Es muy importante que la juventud tenga en cuenta que son un potencial y un caudal sumamente importante e incluso decisivo para algunas elecciones. Es por esto que desde el Senado se hace un llamado a la población juvenil para que participe del próximo proceso electoral. Es mentira que digan que los jóvenes son apolíticos, ustedes están empoderados. Hoy en día se preocupan más los jóvenes por lo que está ocurriendo en nuestro país. Por su parte, Carlos Meisel, el senador más joven del país reconoce los aportes que los jóvenes pueden dar en escenarios de poder. Nosotros somos el presente y como presente estamos tratando de representar y lo estamos haciendo bien de todas las generaciones nuevas encargarnos de estas corporaciones públicas y demostrar que cuando se nos da este tipo de oportunidades lo hacemos de una manera correcta y lo hacemos de una manera decente. Recuerde que participar de los procesos democráticos trae varios beneficios. Descuento de 10% en el costo de la matrícula de universidades públicas. Rebaja de 10% en el valor del pasaporte. Media jornada de descanso compensatorio remunerado. Rebaja de un mes en la prestación del servicio militar obligatorio. Descuento de 10% en el costo del duplicado de la cédula de ciudadanía y la libreta militar. Vigilantes. Así estarán 3.340 observadores nacionales e internacionales en las elecciones del próximo 27 de octubre. Verificarán la transparencia antes, durante y después de las votaciones. La tarea de los observadores y testigos electorales es la de apoyar a la ciudadanía a vigilar que en los puestos de votación todo transcurra de manera legal. Es decir, que todos los involucrados en la jornada, votantes, jurados y las mismas autoridades hagan de manera correcta lo que deben hacer. A jugar limpio todos, no solo los candidatos, ustedes como jurados, pilas, cuenten bien los votos, denunciemos cualquier irregularidad, si usted es testigo, hacer la tarea y hacer valer el resultado de absolutamente todos en democracia. La misión de observación electoral dispondrá de 3.340 observadores pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil que se mantendrán vigilantes hasta el cierre de las urnas. A partir de allí, los testigos electorales podrán continuar con la veeduría al preconteo de votos. Después de las 4 de la tarde tienen unas funciones que nosotros como observadores no tenemos. O sea, pueden pedirles impugnaciones o reconteo a los jurados y si no están de acuerdo con la decisión que tomaron los jurados, pasar esa impugnación a las comisiones de escrutinio. Pero la tarea de verificación es de todos los ciudadanos. Cualquier persona puede reportar ante las autoridades u observadores anomalías que eventualmente se presenten durante la jornada electoral. No se meta en problemas porque podría terminar en la cárcel o pagando millonarias multas si lo descubren coaccionando o engañando electores o comprando votos. Durante la jornada electoral, el candidato o aspirante en las próximas elecciones no podrá entregar datos de encuestas, no podrá movilizar personas pagas para votar, tampoco retener las cédulas de ciudadanos son penas de incurrir en delitos que están tipificados con cárcel de cuatro a ocho años. No solamente es en el momento en que te están ofreciendo un tamal, una camiseta o una teja, no, es también si te están ofreciendo que te van a dar una beca universitaria, que te van a dar un puesto de trabajo, todo eso es corrupción electoral. Otro delito es el fraude al sufragante y consiste en que con engaños un elector vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. Obviamente la compra de votos, la entrega de dádivas, no solamente el domingo, sino todo este tiempo de la campaña está absolutamente prohibido, es más, está penalizado. Otro de los delitos es el tráfico de votos, aquel político o campaña que ofrezca dádivas para su elección estará incurriendo en un delito que daría de cuatro a nueve años de cárcel y una multa tasada entre los 400 y 937 millones de pesos. El presidente del Congreso Lidio García Turbay invitó a los colombianos a votar este 27 de octubre sin presiones de ningún sector político y escoger a conciencia a los mejores candidatos. Es una invitación especial a todos los colombianos que el próximo 27 de octubre acudan a las urnas, acudan de manera democrática, tranquila y sin presión alguna de ningún sector político a escoger al mejor de los candidatos, al candidato que les guste, al candidato a las mejores propuestas. Es importante que escojan bien para que no se quejen tanto. Nos quejamos porque se votó por X o Y personas pero resulta que no escogemos a los mejores. Los invito a escoger a los mejores alcaldes, a los mejores gobernadores, a los mejores diputados, concejales, a los mejores ediles. Escojamos bien porque tengamos una mejor Colombia en muy poco tiempo. verificar el número de puesto de votación, la mesa y tener definido su candidato de preferencia son algunas de las recomendaciones de las autoridades para los votantes. No llevar niños de brazos ni mascotas y acompañar a los adultos mayores hasta el cubículo son otras de las recomendaciones. Este domingo por favor voten es por el bien de todos. Gracias por ver Senado Noticias. Desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde estarán dispuestas las urnas en las que podrá ejercer su derecho al voto. A través de www.registraduría.gov.co y la app de la registraduría se puede verificar el puesto y la mesa de votación. Allí también podrá consultar los candidatos y partidos políticos a los que pertenecen. Hay algunas restricciones al momento de ingresar al puesto de votación no pueden ingresar con celulares y está permitido a aquellas personas que tengan alguna discapacidad o adultos mayores pueden ir acompañados de una persona para que lo ayude a votar. Por su parte senadores invitan a votar a conciencia y a que conozcan las propuestas y antecedentes de los candidatos antes de tomar una decisión. Hay que leer muy bien los programas de gobierno pero también ver como la trayectoria que ha tenido la persona que se está postulando. Otros senadores hicieron un llamado al voto responsable. Un voto digno es un voto por el bien de Colombia. Así que salga temprano y recuerde que el objetivo de estas elecciones es bajar el abstencionismo para elegir de forma responsable a quienes dirigirán el rumbo los próximos cuatro años en municipios y departamentos.